Víctimas del Splint, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban sus Splints sin cartajada. Bien, vale la espera, solo quiero si esto acabe y la vida vuelva a enterar, el invierno siempre tiene un final, mañana será primavera. ¡Suscríbete al canal! Yo sé que esto será imposible ir contigo a jugar, tu abrazo bien va, le va a esperar. Solo quiero si esto acabe y la vida...